Bienvenidos, bienvenidos. El coleccionista os espera a todos. Bueno, excepto ti, Amity. Tú deberías venir conmigo, querida. Es pergonzoso que te unas con esa gentusa. ¡Escucha, Dahlia! Está bien, déjame manejar esto. ¡La destruiré! Con razón y lógica. Espera, ¿qué? Pero, Dahlia simplemente no escucha. Descuida, funcionará, patatita. Razón. Lógica. ¡Tal vez con esto despiertes! ¡Auch, ya para! ¡Auch! Mi madre siempre pone a no ver cariñosos a sus cosas. ¡Auch! Eso lo explica todo.